El costeán nace hace 17 años como una idea de recuperar lo que es el cultivo tradicional del olivo con las variedades locales y como una idea nueva de aplicar la agricultura ecológica a la olivicultura. El recuperar el olivo fue más bien una cosa más familiar. Mi abuelo tenía los olivos, tenía también una almazara, entonces nosotros por una serie de circunstancias, como a veces los astros se alinean, mi hermano estudió para ser agricultor y yo estudié empresariales, entonces una cosa nos llevó a la otra y nos vimos en la necesidad o en la idea de que teniendo la materia prima y teniendo los olivos que teníamos, pues teníamos que recuperarlos y volver a poder ponerlos en funcionamiento y en valor para poder sacar un nuevo producto que teníamos escondido allí. Me acuerdo de las sensaciones esas del aroma del aceite, que realmente sería un olor, más bien sería un rancio, pero esa sensación de aceite de casa y de estar siempre alguna vez por lo que era el almacén de la almazara de mi abuelo. El aceite es la verdad que reúne todas las propiedades y todo lo que digamos sería la orografía y el mismo sentimiento de lo que es la provincia de Huesca, pues bueno, es un cultivo que lleva toda la vida en la provincia. Son variedades, tenemos por ejemplo en El Somontano, tenemos 18 variedades autóctonas que son diferentes y nos da una riqueza enorme frente al mundo mundial de los olivos y luego, pues bueno, reúne, pues es un árbol muy agradecido que dura mucho tiempo y que da muchas buenas sensaciones y muchas buenas productos como es el aceite.